¡Hola! ¿Por qué? ¿Le gusta? ¿Pero con el tenedor mejor? No. ¿Cómo que no? Nadia, acabaste de verlo. ¿Por qué? Porque sí. Tú no me lo pediste. Pero es que no me lo pediste. Tú siempre las quieres cortadas. No. Sí, porque no las querías cortadas. Y a mí antes. A Clara le gusta. Toma, mami. Toma el tenedor. ¿Qué acaba de pasar por ahí, chicas? ¿Y dónde está? A ver si lo veo. Se va para allá. ¿Queréis ir en el tren? Sí. ¿Dónde estamos hoy? Ay, mira Clara, cómo sabe. Hoy venimos a dar un paseo a Santiago. ¿Qué hago? Nadia siempre piensa que vamos a Coruña. ¡No más! ¿Y qué pasa con las bombas? ¡Fiesta! ¡Hala, la fiesta! Pero ya fuimos ayer a una fiesta. Sí, pero hoy no hay una fiesta. Claro. Porque si son muchos días es aburrido. ¡Fiesta! 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 ¡Muchas! 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 ¡No! ¿Qué comen los pajaritos? ¡Gusanos! ¡Gusanos! ¿Quién come la miel? ¡Ehh! ¡Avispas! ¡No! ¡No! ¡Las avispas hacen la miel! ¡Huvos! ¡No! ¿Los? ¡Huvos! ¿Los búhos? ¡Sí! ¡No! ¡Las gallinas comen! ¡Comen! 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 Te rías de tu hermano! ¡Comen! ¿Qué comen las gallinas? ¡Comen! ¡Comen! ¡Gusanos! ¡Comen gusanos! ¡No! ¡Los pajaros comen gusanos! ¡Y los! ¡Y los! ¡Y las gallinas! ¡A ver! ¡Un debate aquí! ¡Y los! ¡Y los! ¡Y los! ¡Búhos! ¡Búhos! ¡Use van levantar la mano! Paula, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¡Se te olvidó! ¿Qué comen las gallinas? ¡Ehh! ¡Gallinas! ¡Comen verdura! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Se meten la mano! ¡No! ¡Las gallinas comen verdura! ¡No! 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 ¡Yo creo que sí! ¡No! ¡Y maíz! ¡No! ¡Y el maíz! ¡También le gusta el maíz! ¡No! 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 No! Pero así no sé. Pero así no se hace. ¿Y después sí gastamos el agua? ¡No hay más agua! ¡No hay más agua! Y después ¿cómo nos la damos? ¿Y qué bebemos? ¡Agua! ¡Hasta tú! ¡Tú el bicho! ¡El bicho es tú! ¡Bicho! ¡Bicho! Sí, pero mira, vete comiendo. ¡En ye. ¡En zo, en� corpsea! ¡No! Ahora bien. Eso lo aprendisteis en el cole. ¡Sí! ¿Por qué? Que cuando se abre el grifo no se puede dejar todo el día abierto. Habría una bomba. ¿Una bomba de qué? Una bomba en el tiempo. Ah, de la fiesta. Pero mira, vete comiendo, Clary. ¿Cómo es el veo-beo? A ver. ¿Y estás tú o yo? Tú. ¿O jugamos con papá? Jugamos con papá. A ver. Veo-beo. ¡Papita! ¿Qué ves? ¿Qué ves? Un color que es... De color rosa. ¡Oh! Lo verde. Rosa. ¿Pero quién juega? Yo. ¿Qué haces tú? Las... Las... A ver, de color verde. Tú. La hierba. La hierba. Ahora va a ver. Vale, a ver, vamos a llevar un orden. Ahora Clara. A ver. Dice. No, tú. Veo-beo. No, pero si lo digo yo. ¿Dices tú lo que ves? ¿Qué ves? Entonces tienes que decir veo-beo. Veo-beo. ¿Qué ves? No me puse. Así dices tú todo bien. Es veo-beo. Y vosotros respondéis. ¿Qué ves? Va a empezar Nadia. ¿Sí? A ver, empieza. Veo-beo. ¿Qué ves? Una cachita de... Que es blanco. De color blanco. Una cachita. Las flores. Ahí se pone chiquitito. Se queda las flores. Y flores. También. No, pero tiene que ser una cosa. O el cocho o las flores. El coche. No. Sí. También es dos. Y flores. Pero chilles. Una. Una flor. Y esto va a estar complicado. ¿Y por qué te enfadas tanto? Sí. ¿Nos puedes explicar por qué te enfadas tanto? No. ¿Qué es un secreto? Sí. Ah, vale. Ahora me toca. Veo-beo. Ve-be-be. Una cosita de color. ¿Qué cosita es? De color amarillo. Sí. Sí. ¿Y coche? Sí. Acércate muy rápido. Ahora Paula. Ahora le toca a Paula. Veo-beo. Acabe todo. Una cosita de color. Muy bien. Toma el yogur. A ver, que está Paula. ¿De qué color es? ¿La cosita? Rojo. Rojo. A ver. ¿Qué cosita hay de color rojo? El coche. Sí. Se está clara. Qué rápido. Venga, última de clara. A ver, papá. A ver, ¿qué ves? Una cosita. A ver, a ver. Sí. ¿Qué cosita es? ¿Qué me quieres decir? ¿La cosa que es? No lo he oído, a ver. Cuéntame el secreto. Cuéntame el secreto. Mira ahora. ¿Lila? ¿La flor del árbol? ¿No? Después, ¿a dónde vamos? Vamos. A ver una catedral. ¿Qué más hay, Lila? Vale. Clara dijo una cosita, Lila. Que yo no dije nada. Clara, yo creo que mintió. Sí, porque esa flor es Lila, pero me dice que no. No. Hay otro Lila. Hay otro Lila. ¿Qué es ese? El que está arriba con la ropa. De la catedral. ¿No está tú? No. La chica aquella que tiene allí Lila, no. El vestido. No acertamos nadie. Acerté yo. Hombre, claro. Coge el yogur y ya te lo comes, Clara. Pero dulces. ¿Qué es ese secreto le contaste a papá, Nadia? Nada. Nada. Yo no lo puedo saber. Secreto. Vale. ¿Qué te dijo papá? Es un secreto, no te lo puedo decir. Nadie me lo dice. Mira, papi. ¿Qué? ¿Un secreto? ¿En casa me lo dices? Sí. Sí. Aquí hay un secreto. Muchos secretos, ¿tenéis? Mira. Mira. ¿Cuál es el día de hoy? ¿No es el día de hoy? ¿No es el día de hoy? ¿No es el día de hoy? Sí. Me doy me a... Me doy me a... Me doy me a... Paula, ¿acabaste lo de la boca? Corre, corre, corre. Ya vamos ahora todos al baño. ¡Papá! ¿Qué? Mira. Yo también quiero hacer pis, pero estoy aguantando. Ay, mastíca. Señorita mastíca. ¿Muters? a mangiarte mi madre mi madre mi madre